No puede ser, está ni un humano. No. Es humano. Eso es lo que más temo. No matará a Billy, porque nadie más sabe de electrónica. Tampoco a mí, porque soy el piloto. Y es probable que no mate a Frankenstein, porque ese le ha liado con sus teorías. Pero los restantes... ...deberíais empezar a rezar. ¡Gracias! ¿Alguien más tiene alguna duda de cómo van a ser aquí las cosas a partir de este momento? Esto no es un bucólico picnic, señores. ¡Esto es una maldita guerra! ¡Esto es una maldita guerra!